Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy por fin toca un vídeo de preguntas y respuestas, porque me habéis hecho muchas preguntas en los vídeos anteriores y ya os debía daros unas cuantas respuestas, así que vamos a hacer un vídeo express de preguntas y respuestas. Espero no enrollarme mucho porque básicamente estoy seleccionando las mejores preguntas para vídeos enteros. Por cierto, me estáis diciendo todos y todas que ok, que ok, que adelante, que siga por favor con esta idea de la sección de la paleontología más o menos de vertebrados y en concreto de dinosaurios de cada región, de cada comunidad autónoma de la península ibérica, de España, de Portugal e incluso de la paleontología de algunos países. Vale, va a ser un esfuerzo bastante grande hacer la recopilación, pero si tanta expectación hay, porque os cuente los fósiles o los dinosaurios que hay en cada país, o por ejemplo, hablando de España, en cada comunidad autónoma, cuál es la fauna ibérica de dinosaurios, todo esto, si tanto interés hay, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Le tengo mucha ilusión a hacer esa sección de los dinosaurios españoles, ibéricos y del mundo. Va a necesitar de tiempo, no es divagar acerca de un tema delante de la cámara. Tengo que tenerlo todo muy bien apuntadito, muy bien medido y para eso tengo que dedicarle tiempo. Así que, eso, compartir mucho mis vídeos y comentarlos mucho a ver si así funcionan bien y le puedo dedicar más tiempo. Ya, sin más, pues vamos a empezar con las preguntitas que las tengo aquí en el móvil. MrRedWolf me pregunta, ¿te gustaría hacer un libro de evolución especulativa como los de Dougal Dickson? Pues sinceramente no. A ver, la evolución especulativa es guay cuando te la explican, cuando la ves, te quedas con la boca abierta, pero no me llena hacerla a mí. A mí no me llena hacer la evolución especulativa porque creo que toda especulación que se haga sobre el futuro de la evolución no tiene ningún soporte, ningún soporte. Es una manera de hacer ciencia ficción, en eso no te lo niego. Y si alguna vez tengo que escribir un relato de ciencia ficción en el futuro, pues entonces imaginaré cómo pueden ser las formas de vida en el futuro y estaré haciendo un ejercicio de evolución especulativa. Pero es que no me llena porque el concepto que yo tengo de la evolución de la vida en la Tierra y de la historia de la vida es que es todo el rato una carambola y que quitas una variable y la cosa podría cambiar. De manera que es que, ¿cómo voy a ponerme yo a imaginar cómo pueden ser los primates del futuro o las ballenas del futuro o los insectos del futuro? Si no tengo ni idea. Porque es que pueden ir por cualquier lado. Pueden seguir siendo como los de hoy o pueden ser completamente diferentes. No sé, es como que no me llama especialmente hacer contenidos de ese tipo. Si queréis, puedo hacer un análisis de lo que se ha hecho de biología especulativa hasta ahora, que puede ser muy interesante. Pero al final acabaré, creo que siempre acabaré criticándolo todo porque es como, vale, te lo compro como hipótesis, pero hay mil más. No tiene por qué ser así, ¿no? Mientras que la biología especulativa, sobre todo de cara a la biología del futuro, suele gustar porque te hace a volar la imaginación y te lo imaginas que eso pueda pasar. Pero es que puede pasar eso o lo contrario, ¿no? Al final la historia de la vida en la Tierra, ya os digo, para mí, a mi modo de entenderla, es un montón de carambolas, de causas y efectos. Y en plan efecto mariposa. Si de repente algo no pasa o pasa diferente, ¿por qué va a seguir por el mismo camino? No tiene por qué. Entonces, esa parte de estar como tan en el aire, que no está anclado a nada, hace que me resulte a mí personalmente menos interesante ser yo el que especule acerca de eso. A mí me gusta una especulación que esté anclada en restos. Estamos hablando del futuro, no hay restos. Y por eso no me resulta tan interesante esa especulación. Lo siento. Aquí me dice Akajigue3. Se aprende mucho con los vídeos de preguntas y respuestas y me pone un corazoncito mil gracias. De verdad, gracias. Me encantaría ver un vídeo que trate sobre el desierto del Gobi. Ojalá puedas hacerlo algún día. Pues estás de suerte porque sobre el desierto del Gobi, en concreto, así en general, no. Pero he hecho algún vídeo hablando del desierto del Gobi. Y te dejo aquí un enlace para que te veas alguno. Y tengo en mente, de hecho, dentro de poco, hacer otro, no sobre el desierto del Gobi, sino acerca de un hallazgo, en concreto, de un dinosaurio del desierto del Gobi, que tiene también chicha que contar. Atentos y atentas. Mochi me dice, ¿qué documental les recomiendas? Dinosaur Revolution fue increíble. Y luego pregunta, ¿qué dinosaurios encontraron en Cataluña? Si es que se ha encontrado alguno. Se han encontrado dinosaurios en Cataluña. Por ejemplo, para Radonisonensis. Es una especie definida como tal en Cataluña. No quiero adelantarme porque voy a hacer esos vídeos de los dinosaurios de cada comunidad autónoma. Pero te aseguro que dinosaurios en Cataluña hay, ¿vale? Y respecto a la pregunta que me haces de qué documentales recomiendo, yo es que soy un clásico para los documentales. De hecho, mencionas Dinosaur Revolution. Dinosaur Revolution fue increíble en cuanto a lo visual, a lo impactante que fue. Pero es que yo soy un romántico para todo esto. Yo prefiero más un documental en el que vayamos a pie de yacimiento y los paleontólogos y paleontólogas nos estén contando los hallazgos y la interpretación que hacen y un poco cómo es su investigación. Me gusta que haya un soporte visual potente que recrea los dinosaurios, ya sea en 2D, ya sea en 3D, ya sea de una manera más animación o de una manera más realista. Me gusta que haya ese soporte, pero que sea un soporte que ayude a contar la historia. No me suelen gustar los documentales solo recreando dinosaurios porque, hace poco lo decía en una entrevista que me hicieron, la gente se queja mucho de la especulación en el cine de ciencia ficción como en Parque Jurásico, que es verdad, hay mucha especulación. Pero cuando haces un documental en el que sigues al bicho, al dinosaurio, desde que nace hasta que muere o desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, estás poniendo momentos del día, momentos de la vida de los que no sabemos nada en absoluto. Y por necesidad, vas a rellenarlo contándolo como si fueran animales actuales y tomando comportamientos de animales actuales y tomando historias que ocurren a los animales actuales. Y eso es altamente especulativo, porque podría ocurrir así o podría no ocurrir así. En algunos casos sí que hay muchas cosas que dices, bueno, es que esto tenía que pasar sí o sí, pero en otros casos no. Entonces a mí no me gustan en general los documentales en los que se recrea tal cual la vida de los dinosaurios como si fuera un documental de leones, de hienas o del lince ibérico, ¿no? En ese aspecto no me suelen gustar porque están muy cargados de especulación, aunque se disfraza de ciencia pura. Y yo cuando estoy viendo una peli de ciencia ficción y veo un dinosaurio mal hecho, sé que es una película de ciencia ficción, pero en un documental me pueden estar dando gato por liebre. Y por eso me siento un poco engañado con estos documentales. Eso sí, visualmente son brutales y visualmente les tengo que quitar el sombrero y les tengo que aplaudir. Pero yo soy un clásico para los documentales. Ahora mismo en plataformas tenemos Dinosaurs Alive, que es uno de mis documentales favoritos. Tenemos también Gigantes de la Patagonia, en el que se habla de Giganotosaurus, de Argentinosaurus y de toda esta gente. Y hay algún documental más, no de paleontología, pero sí de arqueología, que sigue en ese mismo sistema. El sistema de estar a pie de yacimiento contándote el hallazgo y haciendo uso de estas recreaciones para hacer una reconstrucción del pasado, pero que no es como tal un documental en el que veamos todo el rato el pasado. Ya os digo, yo personalmente soy un romántico para los documentales. Quiero ver el trabajo, porque yo no solo estoy enamorado de estos animales. No estoy enamorado del animal recreado que puede ser real o no. Estoy enamorado de sus huesos, de lo que realmente tenemos de ellos que es palpable y que es real. Y lo que quiero es que me cuenten la historia de cómo se encuentran y cómo se extrae la información. Y luego la reconstrucción hace que se me caiga la baba. Pero lo que me emociona a mí no es una reconstrucción de una batalla, de dos bichos. Lo que hace que me emocione yo es el yacimiento. No sé, en mi caso. Y por eso recomiendo ese tipo de documentales. Siempre recomiendo los cuatro documentales de Dinosaurs de la PBS. Sé que están en YouTube, porque la PBS hace mucho tiempo que no vuelve a editar ni a remasterizar documentales antiguos. Pero vaya, para mí yo me quería ir con esos documentales y ahí me flipan. Son mi documental ideal. De manera que los que se parecen a estos documentales en la actualidad, pues también no suelo recomendarlos. Lucifer13 dice, millonésimo intento de salir en estos vídeos. Pues enhorabuena. Enhorabuena porque mira, este mensaje sí que te lo he leído. Hola Paco, ¿cuál es el fósil más antiguo y de qué clase de criatura? ¿Es un animal, una planta, un marciano u otro tipo de cosas raras? Saludos y gracias por la atención. Pues a ver, lo más antiguo que tenemos, visible a simple vista, serían fósiles tipo la biota o fauna de Diacara, que son pues unos fósiles de unos seres vivos de cuerpo blando que sí que podemos verlos a simple vista. Pero si nos vamos a microscopio o nos vamos a lupa, sí que tenemos microfósiles muy anteriores que serían de organismos tipo del plankton. Serían microorganismos que vivirían en el plankton. O incluso tenemos estromatolitos, que son formaciones asociadas a crecimiento bacteriano. Son bacterias que forman una especie de tapete, de tapete así pegajoso en el que también van depositando carbonato y se superponen muchas capas. Estos estromatolitos son súper característicos. En la actualidad siguen habiendo estromatolitos, pero se pueden encontrar este tipo de formaciones que están formadas por colonias de algas, de algas unicelulares, que son bacterias fotosintéticas. Este tipo de formaciones formadas por algas se ven en el registro fósil y son de los fósiles más antiguos. Así que los fósiles más antiguos, dejando de lado si son visibles a simple vista o si necesitas interpretarlo o si necesitas un microscopio, los fósiles más antiguos son de microorganismos tipo bacterias, de colonias de bacterias. Esa sería la respuesta correcta. Y ya te digo, a simple vista, de cosas que puedas ver sin necesidad de una lupa o de un microscopio, estaríamos hablando de los fósiles de Diacara. Me dice aquí Juniperus cedrus, una cosa que no es que vaya a contestarla aquí porque sería un vídeo entero. Pero voy a dejar aquí el hype. El hype te lo dejo aquí puesto. Me dice, para un próximo vídeo te propongo que hables sobre paleontología en las Islas Canarias. No se suele hablar de este tema y es apasionante. Si sobre esto conoces alguna obra relevante y quieres difundirla, te lo agradezco. Pues mira, Juniperus cedrus, hace dos años, o casi tres ya, tuve el placer de ir, de ser invitado a ir a la Universidad de La Laguna, en Tenerife, a ser un poco el maestro de ceremonias y ser ponente, también de dar una conferencia en el primer congreso escolar de Paleoconéctate, en el que estudiantes de bachillerato, de secundaria, de instituto, presentaban una serie de trabajos sobre fósiles canarios, y en el que también hubo una serie de ponencias invitadas en el que se hablaba de la paleontología de las Islas Canarias. Y la verdad es que me sentí bastante fascinado porque tenemos un poco el prejuicio de que al ser islas volcánicas no tienen fósiles. Y primero, la formación de las islas empezó a ocurrir en el Mioceno, y en el momento en el que ya hay una isla y empieza a depositarse algo de sedimento allí, ya se empiezan a formar fósiles, por así decir, de manera que tenemos fósiles hasta del Mioceno en algunas de las islas. También el levantamiento de estos volcanos, de estas islas volcánicas, muchas veces ha levantado materiales que estaban en el fondo del mar y que también tenían fósiles, y es que tenemos algunos puntos en los que afloran fósiles mesozoicos marinos también en algún punto de las Canarias. Incluso yéndonos ya a Pleistoceno y principios del Holoceno, también tenemos fósiles súper interesantes. Y tengo pendiente, me encantaría, de verdad que me encantaría, voy a intentar hablar de esto ya en el canal, pero a mí lo que me encantaría hacer es hacer uno de mis mini documentales. A ver si pasa todo esto, podemos empezar a movernos. Hablo con mis colegas de la Universidad de La Laguna, voy a visitarles y grabamos en los yacimientos y me llevo el dron y hacemos un recorrido paleontológico por la historia de la vida en las Canarias. Ojalá, ojalá, ojalá. Así que me lo apunto y dejo aquí el hype puesto. Y hablaré con mis colegas de la Universidad de La Laguna porque esto hay que hacerse en cuanto esto vuelva a la normalidad, de verdad. Me pregunta Planeta Jurásico, hola Paco, con la noticia recientemente de que han conseguido secuenciar el ADN de Mammoth de más de un millón de años, ¿hasta dónde crees que podremos retroceder en el tiempo secuenciando ADN? Me gustan mucho tus vídeos, sigue así Paco, saludos. Pues muchas gracias, Planeta Jurásico. ¿Sobre hasta dónde vamos a llegar secuenciando? Lo veo muy difícil porque el ADN es una molécula muy inestable y esto ya ha costado un montón y estamos hablando de 1,2 millones de años. Es muy complicado, por no decir que es imposible que lleguemos a secuenciar ADN, por ejemplo, del mesozoico. Pero yo ya no pongo la mano en el fuego para decir que es imposible porque esto del ADN de 1,2 millones ya era ciencia ficción hace unos años. Yo ya no pongo la mano en el fuego, por si acaso. Creo que costará mucho llegar a secuenciar ADN más antiguo y pasarán muchos años hasta que encontremos fósiles más excepcionales o haya técnicas mejores. Va a pasar mucho tiempo. Hasta que podamos, no sé, cuadruplicar eso y decir que hemos llegado a 4 millones de años, yo creo que van a pasar muchos años hasta que podamos tener un ADN de hace 4 millones de años. O sea, yo creo que la cosa va a ir muy lenta. Por eso, porque es muy difícil, la verdad. De hecho, os dejo aquí arriba la entrevista que le hice a David Díez del Molino, que es uno de los participantes en este estudio, en este descubrimiento del mamut, del ADN de mamut, que cuando hicimos esa entrevista del directozoico, luego me dijo que había un pepinazo, un artículo muy fuerte que estaba a punto de salir, pero que aún no me podía decir nada. Y fue ese. O sea, si hubiéramos hecho el directozoico unas semanas más tarde y no hubiésemos tenido tanta prisa en hablar de paleogenómica, pues podríamos haber hablado en ese directo del ADN de un millón coma dos, pero no. Pero le decimos justo cuando ese artículo aún no había salido. Raptormike85 me dice, hola máquina, hola máquina, mastodonte. ¿Las matemáticas complejas son importantes para la paleontología? Tengo 14 años y quiero estudiar paleontología, pero a pesar de que se me dé genial biología, se me dan fatal las mates y por eso te pregunto. Saludos, gracias por motivarme a ser paleontólogo. A ver, las mates son importantes. Porque piensa que un científico o una científica, una persona que se dedica a hacer ciencia, tiene que ser capaz de interpretar los datos correctamente. Y las personas tenemos errores, somos humanos. Y lo único que podemos hacer para tratar de minimizar el error que tenemos por ser humanos es usar las matemáticas. Hay una disciplina dentro de las matemáticas que es la estadística, que la estamos usando constantemente, ya no solo en paleontología, sino en cualquier ciencia. Entonces, te propongo, si quieres, y si queréis hasta puedo intentar hacer ejercicios aquí mismo en el canal, pero te propongo que pienses en las matemáticas como una herramienta para hacer ciencia y para hacer, por ejemplo, paleontología. Piensalas como una herramienta. Sí que es verdad que cuando ya luego eres mayor y eres paleontólogo, ya te has licenciado, te has graduado y todo, y estás trabajando, vas a tener siempre a tu alcance programas informáticos, calculadoras científicas... Tú no vas a tener que estar haciéndote cabeza los cálculos, pero vas a tener que entenderlos y vas a tener que saber interpretarlos. Y por eso es importante que domines más o menos las mates. Si os interesa este tema de mates aplicadas a paleontología para ayudaros a estudiar mates, me lo decís abajo, y yo hablo con Santi, que es mi colega ahí en matemático, y planteamos unos cuantos problemillas y los resolvemos entre todos, ¿vale? Si os mola la idea, pues dejádmelo aquí abajo. Y yo creo que ya está bien por hoy. Vamos a dejar el vídeo de preguntas y respuestas aquí, que ya son muchas. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que seguís apoyando mi canal con comentarios, o a través de Patreon, o miembros del canal, o donaciones puntuales, o la tienda online, que os recuerdo que sigue abierta. Y nada, que muchísimas gracias, que suscribiros si no estabais a estas alturas, que dadle al like, que darle a la campanita, que hablad por la pestaña de comunidad, y ya está. Estoy cansado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!